bien, ahora seguimos con los mecanismos y elementos del juego y ahora nos toca los mecanismos relacionados con el jugador el que le gusta jugar, el que le gusta ganar entonces es el perfil de los jugadores quieren hacer acciones, quieren hacer cosas pero lo que les gusta es ganar, les gusta meter el gol les gusta tener más puntos que los contrarios por eso algo muy importante es cómo se va a realizar la consecución de puntos cómo se van a ganar puntos el proporcional, cómo se va a realizar ese conocimiento de resultados es muy útil, como ya hemos visto anteriormente, seguir el progreso en el juego y además que eso pueda hacer que se puedan desbloquear nuevas acciones conseguir logros de una forma progresiva que vayamos pasando a diferentes fases y que tengamos el premio basado en el logro o en un comportamiento deseado dentro del juego este perfil son los jugadores, los que quieren jugar, les encanta jugar ahora, eso sí, les encanta jugar pero lo que también quieren es conseguir más puntos que el contrario ser mejor que el contrario, hacer las cosas mejor pero finalmente lo que quieren, no hay nada que tenga miedo para ellos ellos quieren jugar y se arriesgan en el juego lo que sea como por ejemplo en el ejemplo este de intentar subir la cuerda antes de que se queme la cuerda pero ellos lo que quieren es conseguir la máxima puntuación del juego cómo pueden hacer para conseguir la mayor cantidad de puntos realizando esas acciones bien, está claro que si lo que quieren es tener más puntos, lo que quieren, les gusta son las recompensas, los premios dentro del juego que haya mucha actividad que se utilice mucho a los juegos y se involucre que se utilicen muchas actividades y se hagan muchas acciones dentro del juego que hace que se involucren los jugadores mejor en el juego y que haya premios pero ellos, los jugadores quieren jugar y entonces si ponemos premios es una motivación además más fuerte pero hay que ser también cautos en los premios y hay que ir no vamos a estar parando el juego continuamente para dar premios sino que hay que ser un poco selectivo y en unos momentos determinando dentro del juego dar algún premio que no sea que se nos vaya de las manos el premio el dar premios y pierda interés o motivación dentro del juego sino que sea pequeños puntos, vaya, puntos o recompensas dentro del juego para que se vaya ganando progresivamente igualmente a los jugadores, si lo que quieren es tener puntos o tener premios es porque van a ser los líderes de la clasificación los que van a estar los primeros en los rankings, en la escala utilizada y hay que utilizar, se pueden utilizar diferentes formas que sean relativas a una parte del juego o absolutas en todo el juego y mostrar a los jugadores su posición en comparación con los demás para que los otros también puedan ver que ellos son los líderes de la clasificación y los que están primero en la clasificación no solamente que a lo mejor lo han hecho bien no, es que son los que han ganado más puntos sea como sea, lo que quieren es ganar puntos quieren llegar el primero y ser el que es el líder de la clasificación y ser reconocido por ello quieren estar en lo alto del podio y ser los ganadores por eso además, para ellos está asociado que el que tengan insignias que tengan una forma de proporcionarle logro y conocimiento de resultados premiar a los jugadores por su logro hay que utilizar de forma inteligente y significativa para que realmente esta insignia y estos logros sean apreciados por los jugadores pero lo que está claro es que el jugador lo que quiere es ser primero y quiere ser el mejor jugador en juegos motores y obtener el premio en juegos motores así, estos jugadores van a tener por ejemplo una diferente escala y ellos quieren ser los primeros de la medalla de plata, de la medalla de oro frente a la medalla de plata o frente a la medalla de bronce también es importante que podamos crear si estamos realizando y dando premios una economía virtual que permita a los jugadores que intercambien monedas para conseguir cierto pasar a una fase dentro del juego o conseguir algún material que nos pueda beneficiar para ganar privilegios dentro de ese juego o posiblemente por ejemplo pagar alguna sanción de las cuales se hayan tenido dentro del juego para eso es interesante la utilización de monedas virtuales o algún intercambio de algún tipo de acción dentro del juego por esas monedas pero de verdad lo que les gusta a los jugadores y lo que atrae a los jugadores es el azar la aleatoriedad es de las cosas más adictivas el azar y el juego en muchos casos incluso se han confundido el azar hace que si de pronto nosotros podemos conseguir una forma totalmente aleatoria ese es el ganar ese juego pues es que tienes suerte y que eres el ganador por eso es por lo que el proponer dentro del juego o algunos mecanismos de aleatoriedad van a proporcionar esa ventaja dentro del juego para involucrar mucho a los jugadores de hecho hay juegos en los que se sabe que uno va a perder como por ejemplo el thriller pero siempre quieren apostar para poder ganar en ese momento y es algo que se sabe que está trucado el juego y que en la mayoría de los casos van a perder pero ¿qué ocurre? que en muchos casos como ocurre con la lotería primitiva decimos bueno voy a apostar porque a mí va a ser la bola que me va a tocar y voy a ganar los 200 millones o con este toque de suerte voy a ganar el partido aunque todo el partido estuviese perdiendo y por ejemplo si al final es un empate y hacemos que por el azar por una simple moneda al aire podamos hacer que un equipo le gane al otro pues es una forma muy interesante de enganchar a los equipos aunque parezca que no porque están perdiendo pero pero si el azar es algo que en muchas situaciones nos va a ayudar a mantener la atención dentro del juego sobre todo en el perfil de los jugadores